y lo sigan a ustedes a través de ese baile que ustedes hacen un baile de fuego un baile que les gusta desde el judío dominicano y una manera folclórica de uno divertirse nosotros venimos hoy a salvador y quisimos correr para acá para la plaza lamentablemente hoy no se está bailando porque yo me había gustado bailar a mi hermano joselito al dulceo a la sirviona que se menea bien y se hace todo y el catril nos gusta siempre ver la problemática entre catril y hace hace un entretenimiento y la misma dice con los pleitos con los no puedo hablar más de lice y ser una mujer no sabemos bailar más que nosotros yo creo que yo quería mi esposa me mandó a que viera haya haya dejado de ser fan de jajaira simplemente igual te voy a ser sincero porque dejó de ser fan de jajaira porque mi hija que vino conmigo yo estaba bailando con jajaira y entonces jajaira vino y se me montó encima y ya de ahí para hacer mi esposa dijo ya no soy guante bueno mira yo mi hija tuvo aquí ella vino y la vivió alrededor de 19 meses ella vino como como misionera de la iglesia de jesucristo le dicen los mormones entonces ya que los nueve meses viviendo aquí y yo cuando me dijeron que ya venía para acá en el 2016 más o menos yo se la encomendé a dios yo dije dios mío cuídame pero ahora usted tiene una garantía de que ya uno puede andar aquí de noche por yo yo dije que no venía aquí y mira nosotros ya mira toda la cantidad de personas de turistas que estamos gracias porque ya nos sentimos más seguros y atrás de nosotros va a venir un grupo de gente grande visualizando porque algunas veces todavía tienen ciertos temores de lo que es el salvador pero atrás de nosotros con la avenida nosotros aquí van a venir muchos muchas personas a disfrutar de la paz de la libertad a disfrutar de lo que es de lo que es el pueblo de salvador un pueblo muy hermoso con gente hermosa con personas amables muy educados muy bien aquí porque han sido muy amables con nosotros y nos hemos sentido felices de estar con ustedes de compartir con ustedes porque somos también aunque vengamos y salimos somos personas pobres igual que ustedes que quizás trabajamos y nosotros ahorramos un centavito para venir a salir y compartir hacemos un esfuerzo pero nos sentimos muy felices hoy hoy de estar con ustedes lamentablemente mañana tenemos que venir para acá otra vez porque mañana queremos ver y el como sabroso para ver como sabroso y ver a mi hermano joselito bailando y a mi hermano con bailarín de los mejores bailarines es él no solamente el catrín a que algunos bailarines la sirviona es una tremenda bailarina como se llama a mí vale a mí vale de los mejores bailadores que hay aquí pero nos gustaría verlo también a ellos a ellos dos días más nada también ahí tiene seguidores de aquí se pone el puro sabor pero no está el combo no sé si mañana estará mañana estar aquí bueno al alcalde hacemos un llamado por lo menos que tenga un poco de sensibilidad nosotros venimos de muy lejos lo bailarines que sabemos que hay personas que son dificultosos pero no vamos ya el domingo y sería una catástrofe para nosotros no poder ver como decir venimos a nada aquí porque lamentablemente no vamos a poder tener como sabroso queremos ver los demás como que hay aquí entonces que se sensibilicen porque aquí hay gente de francia mire yo gente americana canadiense alemanes todos venimos aquí a compartir con ustedes entonces es la alegría de este lugar aunque ustedes no crean ustedes han centrado un precedente grandioso a nivel mundial porque yo en mi pueblo le voy a soltar de la calle que haga eso mismo una plaza nosotros tenemos allá hermosis yo voy a decir que hagan eso mismo que ustedes están haciendo porque eso es un folclore eso ayuda a que de una manera sana ustedes puedan bailar y puedan gozar y pueden ayudar a que otros países puedan verlo ustedes bailar y uno se siente feliz yo sigo mucho mire mi hermano es un seguidor de joselito el hermano mío se llama y él es un seguidor suyo no te vayas sin saludar a joselito y mi hijo mi hijo vive siempre nos gusta las cantores de joselito y nos gusta también algunas veces cuando la señora decimos y gracias a ti vale que les agradece a nosotros como bailarines de plaza libertad no profesionales pero sí hacemos lo que nosotros podemos como les digo yo aunque sea brincando corriendo, pero hacemos lo que nosotros podemos y créanme lo que nosotros pues, si aquí están ellos no me dan mentir cuando ustedes vienen y nos hablan así nosotros nos sentimos orgullosos que les ha gustado lo que nosotros hacemos aquí en Plaza Diputada, sean bienvenidos a este pulgarcito en su casa, no, ustedes no son masivos de aquí, pero créanme lo aquí están ya en su casa, en su tierra gracias, sean bienvenidos y gracias oiga, por querernos por apreciar nuestra locura por este aprecio que nos tienen a cada uno de nosotros, en nombre de Plaza Libertad de los bailarines y de los youtuberos, sean bienvenidos al pulgarcito de América gracias bueno señores, entonces mañana yo vengo para acá yo vengo mañana para acá a ver si se controlen y nos ponen a nosotros a bailar, yo no sé bailar pero voy a bailar usted es dominicano, tiene un buen lado no, mire es un bailarín ese, es un bailarín es un gran bailarín ese que está ahí se baila mucho el baile usted ya lo trae en la sangre no, no, él baila mucho yo voy a bailar yo quisiera que en esta entrevista vea el alcalde y ojalá que llegue a oídos a oídos del alcalde para que se sensibilice porque este es un centro de turismo ya venimos por eso por eso que venimos para que vea llamado a la autoridad de la alcaldía a que sea para el día de mañana pues ponga un a que sea un compi para que ellos no se vayan sin ver los bailes callejeros de Plaza Libertad claro y no solamente esto como dije señores aquí habemos de todos los países entonces nadie va a venir ya porque va a decir ya que vamos a ir si no, si no comemos la excursión entonces esto combe y ustedes ayuda mucho la economía de aquí de esta lado claro eso ayuda entonces tienen que saber alcaldía que ustedes ayudan y contribuyen a que nosotros venimos venjamos aquí porque si nos dicen que no hay cosa no hay razón para venir aquí